Y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación. Los cinco más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes, aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho. Quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México. Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Balleres y María Asunción Arumarazabala. Cinco, ¿les parece? A ver, ¿qué opina? ¿Tú? ¿Ya? A ver, pues, estimado presidente López Obrador, de verdad, respetados y escuchados los empresarios. Pregunta, ¿verdad? Sí, es una pregunta. Por favor, seamos serios.